Suscríbete para recibir novedades de estas fascinantes razas Nuestro propósito es tener toda la información de las razas y sus características, origen y aspectos de cada perro Para que cuando tengas necesidad de saber de alguna raza en especial nos visites y seguramente encontrarás toda la información Recuerda activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando subo un nuevo video Boctelo Antiguo Pastor Inglés Boctelo Antiguo Pastor Inglés, es una raza de perro perteneciente a la familia de los perros de guarda o pastores La raza fue creada en el oeste de Inglaterra, a mediados del siglo XX, para controlar al ganado ovino y vacuno de la zona rural Se cree que la raza procede de perros llevados desde el centro de Europa por los romanos Que posteriormente se fueron cruzando con diversas razas de mastín inglés dando lugar al Boctail Casi no se conoce nada del Boctail antes del siglo XVIII, donde su popularidad se extendió desde Gran Bretaña al resto de Europa En los siglos XIX y XX, este perro tuvo mucha difusión entre los pastores españoles por sus excelentes condiciones y aptitudes para la guarda de ganado Parece ser que el origen de la raza Boctail proviene de cruces con la antigua raza Obtcharca La aportación de sangre del Beardet Koyi está casi probada, se sospecha que también podría haber algo de Teheround y de Caniche En 1873 se presentó en exposición el primer Boctail y en 1880 se fundó el primer club de la raza, siendo reconocida como tal, ese mismo año por el Kennel Club Es un perro pastor de gran tamaño y envergadura, con una altura que ronda los 63 centímetros y un peso entre los 30 y los 40 kilogramos Orejas pequeñas y caídas, recubiertas de pelo, cuello alargado y fuerte, pelo abundante desgreñado y de tacto áspero Con una gama de colores que puede ir desde el gris, grisáceo, azul al blue merle, con o sin manchas blancas en la cabeza, parte baja del vientre o extremidades anteriores La cola suele ser amputada, o simplemente existen ejemplares que ya nacen sin ella, de ahí su nombre Boctail que en inglés significa cola cortada La búsqueda de este rasgo característico se cree que fue por el afán de los criadores ingleses de no pagar impuestos, ya que antes los perros con cola se los consideraba bienes de lujo Este perro es poseedor de un ladrido característico, grave y penetrante El Boctail es un perro de carácter tolerante, excelente para la convivencia con niños y otras mascotas Fiel e inteligente, se adapta a la vida en un piso si es necesario, siempre junto a la compañía de su dueño Conviene adiestrarlo bien desde pequeño, ya que es receptivo y aprende deprisa Necesita una dosis diaria de ejercicio al aire libre, porque de lo contrario podría tornarse destructivo con los muebles de la casa Como perro familiar no es adecuado para tenerlo encerrado todo el tiempo Reaccionan y se desarrollan mucho mejor si pueden formar parte de las actividades diarias Habrá momentos en los que esto no podrá ser así, pero excluirlos totalmente puede acabar dando como resultado un perro desdichado y frustrado Son de poco comer cuando son cachorros, pero de adultos llegan a comer cebolla y medio Necesita muchos cuidados con respecto a su pelo, el cachorro comenzará teniendo un pelaje corto y bastante suave Que pronto comenzará a crecer y se hará más largo y grueso, por eso el acicalado debe ser diario, para mantener su manto cuidado y sano Sin tener la necesidad de cortarle el pelo, ni darse verdaderos atracones de desanudar La forma más sencilla de actuar es acostumbrarle desde pequeño a un cepillado diario de entre 5 y 10 minutos Que, de hacerse de un modo intenso y profundo, puede ser suficiente para mantener un manto impecable durante toda su vida Cabe destacar que debido a su espeso pelaje, no es una raza recomendada para vivir en lugares calurosos Suscríbete para recibir novedades de estas fascinantes razas Nuestro propósito es tener toda la información de las razas y sus características, origen y aspectos de cada perro Para que cuando tengas necesidad de saber de alguna raza en especial, nos visites y seguramente encontrarás toda la información Recuerda activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando subo un nuevo video Gracias por ver el video